...el séptimo Seminario Internacional de Arte y Cultura de la Corte. La verdad es que estamos logrando desde el Instituto Universitario de la Corte de Europa que se celebre ordinariamente, de manera extraordinaria, todo el programa de seminarios, de cursos y congresos que estamos haciendo. Es una lástima que no estemos en la autónoma, pero también hay que mirar el lado bueno y por lo menos vamos avanzando y haciendo las cosas que estaban previstas en el calendario, a pesar de todo. Y digo a pesar de todo porque no solo estamos haciendo ya frente a una pandemia, sino a las inclemencias del tiempo y a un temporal que no se había visto nunca en la historia de Madrid. Por lo menos no recuerdo yo nada parecido. Yo soy madrileño y nací en Madrid. Y no recuerdo nada parecido en toda mi vida. Por tanto, yo creo que es un éxito relativo el que podamos seguir manteniendo estas reuniones y que podamos seguir haciendo nuestra actividad cotidiana, aunque sea de manera virtual y online. Este séptimo Seminario Internacional, por tanto, para mí tiene un valor extraordinario porque se está haciendo, y nunca mejor dicho, contra un tiempo inclemente y contra un contexto verdaderamente negativo. Este seminario, además, es muy interesante. A mí me parece que este título, antes y después de Antonio Palomino, Identidad Nacional e Historiografía Artística en España, nos sitúa en un contexto historiográfico muy interesante y muy descuidado, por otra parte. Creo que, además, el conjunto de intervenciones que se presentan son extraordinarias. Me alegra mucho ver que se expande y se amplía el ámbito de colaboración hacia otras áreas afines, como puede ser la historia antigua o la historia medieval, y que alrededor de Palomino se puede articular todo un discurso historiográfico que a mí me parece extraordinariamente interesante. Sobre todo porque el periodo en el que vivió Palomino, a caballo de los siglos XVII y XVIII, es un periodo fundamental para la historia de España y que ha sido muy poco estudiado, o que es, digamos, la hermanita pequeña de los estudios sobre la historia de España, porque o bien está la época brillante de los Borbones, o bien está el siglo de oro, pero esta transición, esto que Paul Hazard llamó la crisis de la conciencia europea, en España está muy poco explorada, está muy poco trabajada, y en este caso Palomino representa muy bien, tanto en su obra, el museo pictórico y a escala óptica, esa sensibilidad de la crisis de la conciencia que tiene lugar a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, como un momento cultural que yo creo que la historia de España ha descuidado bastante, un momento cultural que va mucho más allá de los novatores y que va mucho más allá de algo que es como el final de la decadencia y el principio de la buena vida de los Borbones. Yo creo que es un periodo histórico que tiene una entidad propia y que además ofrece unas reflexiones sobre el pasado español que serán tenidos en cuenta en la Ilustración. De hecho, creo que no podríamos pensar en la Ilustración española y sus características más italianas que francesas si no fuera por la obra de Palomino y de otros autores injustamente olvidados. A lo mejor me equivoco, pero yo recuerdo que había un libro de Gallanuño y no había mucho más cuando yo estudiaba sobre Palomino y sobre sus trabajos. Yo creo que incluso había más cosas publicadas en inglés que en castellano. Por lo cual, a mí me parece que esta es una iniciativa extraordinaria. Es una iniciativa, como siempre, José Riello plantea temas importantes y temas fundamentales, también Fernando. Y también hay que agradecer a Sergio Ramiro y a Gloria Alonso su contribución y sobre todo la organización de este evento, a pesar de todos los accidentes y de todas las vicisitudes que estamos pasando que parecen ya una novela bizantina. Entonces, yo creo que con todo esto no digo más. Voy a dar la palabra ya a Fernando. Y nada, recibiros a todos en esta Universidad Autónoma Virtual, agradeceros vuestra asistencia y sobre todo agradecer al enorme e importante elenco de investigadores que participan en este seminario, su participación también, a pesar de todo, y contra viento y tempestades y nunca mejor dicho. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo quisiera de entrada agradecer, congratularme de que podamos reunirnos aunque sea virtualmente. Lo hubiéramos hecho los que estamos en Madrid de haber estado las condiciones climatológicas y de carreteras más adecuadas y que la universidad estuviera abierta. Como no está, pues nos limitamos a quedarnos en este ámbito que frecuentamos demasiado en los últimos tiempos, que es el de la virtualidad. Bien, yo quisiera de entrada agradecer enormemente, por un lado, a todos y cada uno de los ponentes de estas tres jornadas, por otro, a todos aquellos que se han inscrito y que desde la lejanía de sus casas van a compartir estos tres días con nosotros. Como ya se ha señalado, antes y después de Antonio Palomino, Identidad Nacional e Historiografía Artística de España es el título de este seminario de Yurce y organizado por el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Autónoma en relación con ese proyecto de investigación sobre la historiografía y la teoría artística en la España moderna antes y en principio fundamentalmente e incluso después del propio Palomino. No voy a insistir en ello, sino exclusivamente diríamos intentar justificar un par de cosas. Probablemente la primera, la imagen, porque es el cierto punto que aparece a la izquierda y que no sé si todo el mundo conoce ni encuentra una justificación. Pero antes quisiera partir, diríamos, de algo que antes de que se nos confinara pues tuvimos ocasión de ver tanto en la Fundación Juan Marc de Madrid como en el Museo Picasso de Málaga. La idea de mantener un discurso histórico-artístico a través de la imagen, a través de los árboles genealógicos que fundamentalmente en el siglo XX pues se nos han ido mostrando, en los cuales había una visualización de lo que sería un relato, averiado evidentemente, del transcurso del estudio del arte. Si se nos planteaba este elemento, esta idea, y que se retrotraía, diríamos, a lo que podría ser una concepción fundamentalmente naturalista, biológica del estudio del arte y de ahí las dos imágenes de los árboles genealógicos del arte moderno que se nos presentaban, también tenía que ver con la geografía del arte. En otro punto, una de las imágenes que se nos mostraba era este mapa, en el cual evidentemente la proyección de Mercator pues brilla por su ausencia y sin embargo pues hay los elementos que caracterizarían y los tamaños relativos que caracterizarían al mundo de la actividad. Y no voy a decir que lo más importante en la zona de Siberia o incluso en todas las Rusias sea el vodka, ni en Suecia IKEA, pero en cierto punto representaba la aportación cultural en un sentido muy lato a través de esta geografía de la cultura o de la actividad artística. La otra exposición que hemos discutido, José Riello y yo, pero también algunos otros miembros de este seminario, era la que en el Prado y después en el Regenuseum de Ámsterdam se tituló aquí Velázquez Rembrandt Vermeer o Fermir en miradas afines y en Ámsterdam se llamaba de una forma más restrictiva por conmemorarse fundamentalmente un centenario de Rembrandt, Rembrandt Velázquez, los maestros holandeses o neerlandeses y españoles. Evidentemente estas dos exposiciones intentaban plantearse de una forma muy distinta pero con un elemento básico común, que era la contemplación, la establecimiento de unos paralelismos entre el arte español y el arte holandés basados en similitudes, en analogías de carácter formal y hasta otro punto haciendo una transformación de las imágenes en un hecho fundamentalmente estético no un hecho fundamentalmente cultural. Colocar en paralelo a Francisco Furbarán y su cordero y el interior de una iglesia de Peter Sennermann o el Hals y el Finnish Gloria Mundi de Valdé Leal es una provocación evidentemente, pero no existía una voluntad de provocación sino un punto de complacencia en establecer un arte en el cual el espíritu de la época estaba muy por encima de lo que sería una fortgeist o como yo podría señalar con otro término, una ortgeist como el espíritu del lugar, no el espíritu diríamos del pueblo o un lugar de memoria o diferentes lugares de pensamiento, de vigencias, de creencias, de ideas y no solamente diríamos de los lugares de memoria de Pierre Nora quiero decir que incluso esa visión negativa de ambas exposiciones por desentenderse diríamos de un elemento básico que sería el de la cultura, el ojo que no es exclusivamente un ojo inocente sino un ojo que se combina con el cerebro y que por lo tanto no puede partir de lo que nosotros no sabemos pues estaba en la review que en el Washington Magazine una joven doctoranda, Isabel Kent, relacionaba y hacía una crítica absolutamente justa en el cual pues se eliminaban algunos de los elementos que parecían formar parte de una visión artística basada en la esencia de las naciones que evidentemente parecía absolutamente obsoleta si ponemos por ejemplo dos imágenes que atañen a lo que sería una visión identitaria política entre, que evidentemente no estaban en la exposición pues tendríamos enfrentados lo que sería la rendición de Bahía, de Salvador de Bahía de Maíno con un tamaño que es el de 3 metros de altura por casi 4 metros de anchura y dos pequeños, en lugar de lienzos dos pequeños cobres de 45 centímetros de altura una que se conserva en propio Ámsterdam y otra en Londres por lo tanto que serían más para distribuirlos y no exclusivamente que quedaran como un hito en el Salón de Reinos de Buen Retiro que pinta Gerhard Terborg y que representaba la ratificación del Tratado de Münster digamos con la aceptación por parte de la monarquía española representada por el tercer conde de Peñaranda bueno, pues la independencia de las provincias unidas de los Países Bajos es decir, el suprimir de un plumazo lo que sería el enfrentamiento de una cultura católica frente a una protestante de una cultura monárquica de una monarquía absoluta frente a una voluntad diríamos fundamentalmente de un régimen republicano pues parece que nos llevaría a una visión que es también fundamentalmente diríamos obsoleta y que se desentiende de lo que estaría detrás de la producción de estas imágenes bien, vayamos a la justificación de estas imágenes con la cual yo intentaba yo intentaba darnos visualidad es decir, que no podemos hacer una historia del arte exclusivamente con imágenes pero las imágenes son ineludibles para hacer una historia de las imágenes y no solamente del arte el mundo francés utilizó la estampa fundamentalmente como un elemento de crítica y evidentemente una crítica política pero una crítica también lógicamente identitaria el capitán fracas es evidentemente un español el brand bouquet de orfebrería del español rompé por sus ideas vanas y quiméricas grabado muy probablemente en 1635 que es el comienzo diríamos de la guerra hispano-francesa después del tratado de Fontainebleau del año 11 y después de las bodas recíprocas de 1615 en la isla de los Faisanes pues evidentemente está representando de una manera jocosa lo que sería bueno para los franceses un aria un espíritus que no es sino evidentemente un pedo todo lo alambicado quimérico vano artificioso que puede tenerse evidentemente lo que se está criticando también es diríamos costumbres españolas formas de vestir exageradas lenguaje corporal también exagerado que forman parte diríamos formas de comer por lo tanto dieta con todos los nabos que aparecen con doble sentido evidentemente en las manos de un personaje español que tiene que apoyarse es decir esto forma parte del mundo crítico general europeo que podemos encontrar bueno pues con estas cagadas artificiosas que podríamos vincular con los proyectos de orfebrería pero que también forman parte a través de las imágenes de Caló o de Callar o de Hondius de una de unas imágenes que sean fundamentalmente burlescas si queremos pues podemos limitarlo a un hecho formal y por lo tanto pues vincularlo con pues algunos de estos dibujos fantásticos de Saul Steinberg del siglo pasado de finales del siglo pasado en el cual pues estas ondas o estas imágenes quiméricas pues forman parte de un elemento divertido e ingenioso pero evidentemente lo que forman parte es de una crítica general de la nación española de los españoles que probablemente no queremos ver porque incluso pues muchas veces la historiografía o lo que se llama historiografía no ha querido ver o pongo por ejemplo el libro de Lenn Ducini La caricatura del español en Ferboar Ferboar con en este último libro de Melquiades Prieto en el cual pues prácticamente en la senda de Elvira Rocabarea bueno pues está haciendo una recopilación de publicaciones antiespañolas que deja enormemente de desear desde el punto de vista político e idético desde el siglo XVI existían imágenes críticas solamente un personaje flamenco como Jean Cornelis Fermé que estaba al servicio de la corte pues inmediatamente después pues va a hacer estas imágenes en las cuales pues se está burlando del español engañado por las prostitutas o representando a las españolas fundamentalmente con unos escotes tan exagerados que nos llevan a pensar que evidentemente forman parte de lo que sería una caracterización de las españolas muy libres pero evidentemente vinculadas casi con la prostitución en la época de mediados del siglo XVI pero en el siglo XVII en las conexiones diríamos del mundo francés van a acentuarse la ridiculización identitaria es absolutamente radical y las conexiones que podamos tener en estas imágenes en las cuales el español prácticamente igual carga con molinos nos está llevando a otro mundo o carga como el español castrado el español que clama con la utilización incluso diríamos del Quijote como una fuente de escarnio del mundo español fuera diríamos en algunos casos en la propia cámara de Ana de Austria en la cual los episodios son fundamentalmente de carácter ridículo caídas como en los vídeos caseros relaciones diríamos casi zoofilas con los animales y que en otros casos como en las ediciones ilustradas Fernando María las ediciones ilustradas está repitiéndose constantemente diríamos la burla absoluta con la burla absoluta con incluso estos episodios en los cuales la risa procede diríamos de un ámbito fundamentalmente de lo escatológico o de las caídas más absurdas quiero decir el tantalo español el capitán que fuma o que pedorrea de una manera alambicada en la cual en el humo o en el pedo aparecen las derrotas españolas pues nos lleva a esta situación con las que las imágenes con las que acabo diríamos la ridiculización del español como gatos no solamente diríamos de Madrid vestidos con las grandes gorgueras y cuellos de la época de Felipe III que intentan tomar arras señalando que solamente las ratas de los franceses sin embargo son los franceses los que las ratas francesas los que van a derrotar a los gatos y van a convertir a los españoles en este cojo que tiene que llevar que hace evidentemente a lo que se dedica es a trampas para ratones que es para lo único diríamos que sirve desde el punto de vista de la imagen crítica de los franceses es decir que las imágenes las tenemos a lo mejor no se han visto en exceso pero evidentemente está dentro de lo que sería una visión literaria historiográfica de la identidad española en el campo no solamente de las artes sino en todos los campos culturales de la época y creo que eso merece el que reflexionemos y el que trabajemos sobre ello muchas gracias muchísimas gracias Fernando hemos empezado por todo lo alto espero que consigamos también salir del ambiente escatológico en el que nos has metido para bueno hay que hay que entretenerse en un principio se hacía para entretenerse y reírse estupenda presentación me parece creo que todos lo compartimos voy a ser muy breve porque vamos ya mal de hora solamente quería subrayar la continuidad que este congreso tiene con el anterior de 2017 imágenes e historias a contrapelo política pintura y artistas en la España moderna que abordó que abordó en definitiva el estatuto de verdad y su relación con las imágenes y como estas como decía Fernando al final contribuyen a la creación de un determinado relato histórico que es en el que nos vamos a embarcar justamente en este congreso antes y después de Antonio Palomino que tendrá la verdad histórica y la identidad nacional como los asuntos fundamentales como contaba también Fernando en un contexto como es el nuestro de zozobra política tanto local como global es un asunto que quizás se ha dado por hecho en el arte contemporáneo que es justamente el que no está reflejado en nuestro seminario por razones obvias creo que la praxis artística contemporánea tiene como uno de los elementos fundamentales y no descubro nada estas cuestiones relativas a la identidad nacional en nuestro departamento de historia y teoría del arte de la autónoma tenemos muchos colegas que se dedican a muchos y buenos colegas que se dedican a este asunto de la identidad o las identidades nacionales las comunidades imaginarias que diría Anderson y cómo eso ha implicado de alguna forma a la propia praxis artística sin embargo son cuestiones que se han dado por hechas o de alguna forma se han arrumbado en los discursos historiográficos sobre el arte antiguo el arte medieval y el arte moderno y particularmente en España probablemente por cuestiones políticas pero también por inercia o por pereza y en ese sentido queríamos aprovechar este proyecto de investigación del que Fernando es investigador principal en torno a Antonio Palomino para reflexionar a propósito de las relaciones entre historiografía puramente artística como decía Manuel Rivero en su presentación y discurso identitario nacional solamente querría agradecer a los ponentes por haberse concentrado en estos días saciagos difíciles para la concentración para dar de sí probablemente seguramente lo mejor en sus ponencias también agradecer a los presidentes de mesa a José Pascual a Eduardo Manzano a Sergio Ramiro al propio Fernando por prestarse a presidir las mesas también por supuesto agradecer a los asistentes su interés por este congreso por este seminario en torno a historiografía e identidad nacional son más de 120 los asistentes a este congreso ahora mismo somos 63 pero han sido 120 más de 120 las peticiones para formar parte de este congreso y es una cuestión de la que Fernando y yo nos congratulamos y la que estamos muy contentos y por cierto obviamente resta decir que este congreso no habría sido posible sin la ayuda por una parte siempre eficiente en todos los congresos desde que yo formo parte de ellos de Gloria Alonso que nos ayuda con completa puntualidad y amabilidad y a la que se añade en esta ocasión nuestro nuevo conegra en el departamento como becario Juan de la Cierva Sergio Ramiro a quienes agradezco enormemente su tiempo y su esfuerzo para que todo salga bien por hacer un mero repaso al programa os habréis fijado os habréis dado cuenta de que tiene una estructura cronológica que pasa desde el arte antiguo con las intervenciones de dos colegas del departamento Jorge Tomás y Carmen Sánchez a las épocas medievales un título que le robamos al propio presidente de mesa Eduardo Manzano de su extraordinaria monografía sobre la historia medieval publicada en la editorial crítica y ahí intervendrán también los colegas del departamento Sandra Saenz López con una de sus especialidades los códices mineados y Francisco de Asís García con los textiles dos asuntos que de alguna forma son muy relevantes para la construcción identitaria a través de la historiografía ¿verdad? después de un descanso vendrá Gerardo Boto de la Universidad de Girona que nos propone un cambio de artículo que pasa a ser el siguiente con una cita preciosa abrir a la curiosidad mundial esta España misteriosa cierra la cita el camino compostelano las historiografías nacionales y las identidades predeterminadas que será continuada por nuestra colega de la Universidad Complutense y amiga Elena Paulino para hablar de uno de los asuntos fundamentales en la historiografía medieval y moderna que es el problema del mudéjar y cómo ha constituido uno de los problemas realmente identitarios en la historiografía española del siglo pasado y los 20 primeros años de este siglo XXI mañana jueves empezará la mesa presidida por Sergio Ramiro ya embarcados en una modernidad atrasada como dirían tantos ilustrados franceses que es la nuestra la española y es una cuestión de la que tanto Fernando como yo estamos convencidos aunque con matices y empezará virtualmente por doble partida Rafael Moreira de la Universidad Nova de Lisboa con la identidad portuguesa en la historiografía del arte con España al fondo digo doblemente de forma virtual porque no solamente no va a estar presente en Madrid como nos hubiera gustado para entre otras razones comer y cenar con él sino también porque no por problemas técnicos no va a poder leer su ponencia que será leída por el propio presidente de la mesa Sergio Ramiro seguirá desde Roma Flavia Cantatore hablando sobre la modernidad arquitectónica en la Roma del Renascimento que es su especialidad después espero que se presente Panagiotis Ioannou desde la Universidad de Creta para hablar de la historiografía napolitana y finalmente esa mañana Fernando Marías ayudado por nuestra colega Valeria Manfre analizando un manuscrito cuasi inédito en el que un italiano expresa sus opiniones a propósito de la corte de Felipe III después del descanso seguirá esta cuestión de la modernidad en una mesa que presidiré yo mismo con nuestro colega del departamento Juan Luis González García hablando del arte español y el estilo trentino la historia de una falsificación de una mistificación que de alguna forma también se vincula con sus propias investigaciones y seguirá Maricruz de Carlos con las mujeres artistas y particularmente la roldana y su papel desempeñado en la propia vida que el palomino le dedica en el parmaso español pintoresco laureado después del descanso vendrá Benito Navarrete a quien veíamos aparecer hace un momento en la pantalla con una de sus grandes especialidades el dibujo qué es lo que constituye las rasgos identificativos del dibujo español por qué hablamos del dibujo español en qué se diferencia con respecto al dibujo italiano probablemente sean cuestiones que afronte en su conferencia y después vendrá no yo como está programado sino Richard Kagan por una razón de horarios Richard Kagan como muchos de vosotros sabéis vive en Filadelfia y si lo hubiéramos mantenido en la programación tal y como estaba en el programa inicial le habríamos hecho le habríamos obligado jueces tortuosos de la Inquisición a levantarse a las 5 de la mañana cuestión a la que él no estaba por supuesto de ninguna manera acorde y obviamente le dejaremos para el final de la jornada de mañana rompiendo en parte la si queréis congruencia cronológica pero no importa porque de alguna forma esta congruencia cronológica es el bajo continuo de este seminario para finalizar el viernes lamentablemente Juan Calatrava por razones personales no va a poder estar con nosotros aunque si de hecho como es mi deseo se publicara las actas en forma de libro de este seminario casi deseo contaríamos con su texto en torno a las luces y la nación los ilustrados y la idea fundacional de una arquitectura española obviamente relacionándola con el mito de Juan de Herrera y el escorial como no podía ser de otra manera será sustituido en el orden por nuestra colega Miriam Cera que hablará también de los ilustrados si hay proyecto ilustrado cómo se fundamenta ese proyecto ilustrado en España particularmente partiendo de una lectura ideológica como debieran ser todas del diccionario de Juan Agustín de Amber Mudez y otras de sus obras y terminaré yo no por importantes sino por razones como os decía logísticas no con una conferencia de clausura obviamente sino con la conferencia que estaba programada en la que hablo de las cuestiones identitarias y de las paradojas que se reflejan en el tratado de Antonio Palomino particularmente en las vidas de los eminentes pintores españoles y sus deudas con Italia de alguna forma será el broche final a un congreso que está bajo el amparo de su museo pictórico y escala óptica nada más os agradezco enormemente que estéis aquí os agradezco enormemente que hagáis este esfuerzo en estos días como decía feos y dolientes pero creo que al menos tendremos que mantener el esfuerzo para seguir adelante muchísimas gracias doy el paso ya a José Pascual para que presente la primera mesa no 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 no